Adelante del día porque estoy rezando De recuerdos calienta su olvida Voy pa' abajo reemplos de su reputada alegría Dame de perros ya tu sano Respondo bajo pa' que baje Yo estar mirando pa' arriba De regalos tus poderes De la iconografía Con rejos de una selva vida Trenero de secadora Tan rejos de una selva vida Trenero de una elektrogía Requetón, bam, vamonos al sur Con mi tecnología, bebé Compro guates de regreso a cerro Es completa lima De elektrogía Dime, dame, dime Dime, ¿qué eres tú de este día? De regalos al túnel Tengo un rato los planos pa' saber La energía, dueño aire,цу aire, regreso de mi vida Triga darle más para ver, venga risa Tu tecnología bien decía precisamente todo el momento Dándote la mía, ¿por qué estoy rezando? Y recuerda estar en el que sol iba para abajo Pero eso es una puta vida A ti llamo a ver tu alegría Tu alegría Pero ya sus aves se las pongo bajo Pa' que bajen a esta de vida Va para arriba de regalos Tus padres de río Lo ven en el de la tecnología Reggaeton, vamos a mostrar solo con mi tecnología Reggaeton, vamos a mostrar solo con mi tecnología Reggaeton, compro aguates Regreso al cerro El completar Libra de Electrología Dime, dime Electrología Tú tienes este día y digas Tanto tiempo hay Te regreso, te regreso Regreso de mi vida Ría, dale más pagar Tengo risa Tus tecnologías Regresa y ya es todo lo de la etapa Vejas Lo puedes ver Tęken 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 Tęken